Paraná tiene un nuevo centro de testeos COVID-19. Para mayores de 15 años, con al menos un síntoma compatible con la enfermedad. Es por orden de llegada, sin turno previo. El resultado del hisopado se dará luego de 15 minutos de realizado el procedimiento. Protejamos lo logrado disfrutando de un verano cuidado. Gobierno de Entre Ríos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!